Autoridades adelantan el proceso investigativo ante intimidaciones hechas contra un médico del servicio de urgencias del puesto de salud del municipio de San Calixto en horas de la madrugada. El profesional de la salud tuvo que salir de la región. En el municipio de San Calixto se informó por parte de nuestros informados que tenemos que hacer en la jurisdicción que al parecer en horas de la noche llegó una familia con una persona en grave estado de salud donde intimidaron al parecer al mediano de esta unidad, por lo cual fue remitido inmediatamente hacia el hospital de Ocaña. En ese momento se están haciendo las labores investigativas teniendo en cuenta que la información o la denuncia en su momento no se manifestó en forma inmediata. En ese momento ya es material de investigación por parte de las autoridades que tenemos en este casco urbano. Tenemos función dentro del casco urbano para poder garantizar a todos los ciudadanos para que puedan ejercer sus labores de trabajo diarias y claro que sí, especialmente a nuestros ganancias del cuerpo médico para poder garantizar que ellos brinden el servicio a todos los ciudadanos de esta jurisdicción. Hasta el momento se busca esclarecer este incidente que deja a la deriva a toda una población sin el servicio médico en esta localidad. Entre tanto hay cese de actividades del parte del personal y servicio médico del municipio de San Calixto en rechazo de estos hechos.